Generar ese esfuerzo por que los estudiantes generaran proyectos y no tuvieran que esperar a que vinieran otros sectores o que vinieran de sectores desde afuera a proponernos trabajar. El colectivo está compuesto por mi persona y Alejandro Luna, alias Chiqui, es un estudiante también de El Mayor y pues aquí tenemos una breve anécdota, todos me dicen que por qué es rayo si soy digamos contador público pero he sido como repolifacético y yo comencé rayando fue con La Barra del Barón Rojo y mi compañero es de La Barra del Cali, del FRB, entonces eso también es como un performance de cómo se tiene que desligar ese de que si vos sos de La Barra del Verde y yo soy de La Barra del Rojo no nos podemos unir, aquí se está viendo que sí se pueden trabajar en conjunto y que no se va a ver ese conflicto de que entonces nos tenemos que dar duro porque sos de otro color, no, aquí no pasó eso y pues estábamos trabajando y hemos venido trabajando juntos. Desde nuestra experiencia sociocultural hemos trabajado en varios proyectos pues ya en la esfera local también hemos venido trabajando con comunidades de la región, varias a las que hemos ido son afectadas por el conflicto armado y han sido comunidades que han aportado mucho a nuestro proceso de crecimiento también pues queremos con el fin de lo que estamos haciendo aportar a las comunidades desde nuestra gráfica reconstruyendo también aportando a que se reconstruyan las raíces de estas regiones y que no solamente se quede en el mural o en lo que digamos vamos y pintamos sino que también sea un interés propio que sea para los niños decir no, el artista urbano también tiene cómo salir y también tiene cómo desarrollarse porque esa es una de las críticas que en mi investigación de lo que es el arte urbano y de lo que tiende a hacer viene siendo muy discriminado desde la familia porque usted le dice a su mamá no, yo quiero ser artista plástico y no creo que sea la mejor cara la que te ponga también desde nuestra experiencia local uno tiende a lo que le pasó al colectivo Amapola a llevar a todos los artistas plásticos, los diseñadores, a todos los que se encuentran en este mundo y las personas se comienzan a rayar, las personas comienzan a sentir que esto está saliendo con el lamento está saliendo con el desecho, que es también lo que queremos visibilizar que el desecho no es el que está en la calle rayando, el desecho es todo aquel que está haciendo daño a la sociedad y que está transmitiendo un sentimiento de maldad lo que nosotros hacemos es transmitir todo lo que está pasando en la sociedad a través de los colores y a través de nuestros diseños también pues en los últimos meses hemos venido trabajando con ya como gestores culturales nos hemos salido un poco de, bueno si es bueno participar en eventos pero también hay que aportarle hay que aportarle a generar algo para nuestra ciudad, dejar algo y pues con el colectivo Graficultores que ha estado de la mano con nosotros hemos venido trabajando en lo que fue el Festival Color Vecino que fue un festival de pluralismo que también trajo a varios artistas de las ciudades de Armenia, Ucaramanga, Cali, Bogotá y el tema Pa' Que Pegue pues que sí es una feria de gráfica nacional que ya es muy reconocida y pues que tuvo mucha acogida aquí en la ciudad y que fue la única ciudad que se desarrolló durante dos días porque la feria se desarrolla solamente un día a donde vaya y acá lo pudimos hacer durante dos días pues actualmente también el colectivo de desechos está vinculado a la red de arte urbano esto pues generando, queremos generar que sea un, los integrantes de la red sea un apoyo cooperativo donde nos podamos ir creciendo, donde todo el esfuerzo que hacemos todos aquí se potencie para que tanto los colectivos como la esfera local crezcan y se pueda desarrollar un entorno social cada día mayor y pues eso es lo que es el colectivo gráfico de desechos gracias